Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera conferencia de la semana ABAT 2023. Nos acompaña hoy Kelly Montoya Estrada, directora del Archivo Arzobispal de Lima, quien va a exponer sobre las fuentes para el estudio de las cofradías en el Archivo Arzobispal de Lima. Un tema muy conocido por la conferenciante, tanto por su trabajo al frente de ese archivo, como por sus publicaciones sobre historia de las cofradías peruanas. Veamos la presentación de la señora Kelly Montoya Estrada. La siguiente conferencia está a cargo de la estimada Kelly Montoya Estrada, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con estudios concluidos en la maestría de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido directora de la Biblioteca Histórica del Seminario Santo Toribio y de la Biblioteca de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, así como subdirectora y coordinadora y encargada de diferentes proyectos de digitalización y catalogación. Actualmente está a cargo de la dirección del Archivo Arzobispal de Lima y de coordinar el proyecto de digitalización de Monasterio de Lima, financiado por la British Library, para el programa de Archivos en Riesgo. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pablo y a todo el personal del Archivo. Para mí es muy grato compartir esta tarde con ustedes y hablarles un poco de las fuentes que se custodian en el Archivo Arzobispal de Lima. Voy a compartir pantalla para mostrarles un PPT. Bueno, antes de entrar a hablar precisamente de las fuentes, de los documentos que tenemos, les contaré un poquito de la historia del Archivo Arzobispal, cómo nace desde cuando existe, porque es importante conocer esta historia para entender cómo poco a poco, durante todos los siglos que existe el Archivo Arzobispal de Lima, desde su creación, se fueron acumulando documentos en distintas áreas, se fueron guardando en oficinas, hasta la creación del Archivo Arzobispal como tal. Bueno, el origen del Archivo Arzobispal está en la documentación que se resguardaba de las parroquias y del tribunal eclesiástico. Esto se hacía en el Palacio Arzobispal, desde la creación, como mencionaba, del Archivo, del perdón, del Arzobispal. En el año 1940, en la ciudad de Lima, hubo un terremoto muy fuerte que destruyó justamente las oficinas donde se guardaba esta documentación, el área que ocupaba el archivo. Es entonces, unos años después, que el historiador, el padre Rubén Vargasubarte, hace un llamado a las autoridades eclesiásticas para que esta documentación se ordene y que esta documentación pueda ser puesta al servicio de los investigadores. ¿No? El año 1967, en ese momento arzobispo, el Cardenal Juan Landazurí Ríquez, crea por decreto arzobispal del 27 de abril de 1967, el Archivo Arzobispal de Lima. Es entonces, esta es la fecha de nuestra fundación oficial por decreto y es nuestro aniversario. El archivo fue, pues, administrado durante sus primeros 30 años, desde 1967, por el padre Trujillo. Él fue el primer director, luego lo sucedieron, el historiador Durán, que estuvo muy poco tiempo porque estaba enfermo, la doctora Lichetti, y un corto tiempo el archivero Trujillo, que trabajó durante muchas décadas en el archivo, junto al señor Melesio Tineo, y, finalmente, en el año 1992, la historiadora Laura Gutiérrez, que también estuvo 30 años bajo la dirección del archivo. El archivo arzobispal se ha organizado de acuerdo a lo que estipula el derecho canónico, y toda la reglamentación que existe eclesiástica. Aquí, en este pequeño cuadro, podemos ver las secciones que se crearon del archivo, la sección eclesiástica, la sección histórica, y la sección jurídica. A lo largo de los últimos 15 años, el archivo tiene muchísima información de la sección jurídica del tribunal eclesiástico, por un decreto que se dio en la primera década en los años 2000, se transfieren muchos de estos documentos como de parroquias de los últimos años. Entonces, el archivo ya ha llegado a un límite de almacenamiento de documentación. Entonces, ahora ya, conociendo un poquito la historia del archivo, vamos a hablar de la serie de cofradías. La serie de cofradías está constituida por 75 legajos que tienen un total de 2.905 expedientes. Este catálogo fue elaborado a lo largo de los años por varios historiadores como Walter Vega, principalmente, cuando trabajaban aquí como practicantes. Walter Vega es un historiador que ha trabajado durante muchos años, sigue trabajando hasta la actualidad para su tesis doctoral en tema de cofradías. Entonces, elaboraron este catálogo bajo la dirección de Laura Gutiérrez. Este catálogo, que solo se manejaba internamente para los investigadores que visitaban el archivo, fue publicado hace varios años ya con la coordinación del padre Campos, el historiador agustino, que ha investigado mucho sobre el Perú, ha venido mucho aquí al Perú a investigar. Entonces, él publica este catálogo y él hace estas agrupaciones basándose en lo que justamente el día lunes el expositor ha hablado un poco de las clases de cofradías, sabemos que existen las cofradías dedicadas a Dios, a la Virgen, a los santos, pero entonces es que se van a agrupar los documentos del archivo arzobispal de cofradías en siete grandes grupos, cofradías dedicadas a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, santas, santos ángeles y también las cofradías de las benditas ánimas, de la redención de cautivos y bueno, una última agrupación que es de cofradías varis, que estamos en este momento revisándolas para ver si más adelante al reestructurar el catálogo, estas pueden pasar a las series que les corresponden. Algunas no tienen mayor información de qué cofradías son, exactamente, es por esto que las pusieron en cofradías varias, pero con las indagaciones e investigación que estamos haciendo para construir la historia de las series, esto sí se puede hacer en el futuro, ¿no? Porque pues sabemos los que trabajamos en archivos que crear series con el título de varias, es un recurso que se usa cuando no podemos diferenciar bien, entonces esto sí se puede hacer a largo plazo, entonces esta este pequeño esta cantidad de documentos de cofradías varias pueden pasar a su verdadera agrupación de cofradías, ¿no? Entonces las cofradías de Dios, aquí les voy a mostrar este cuadro que he elaborado en base al catálogo y a lo que se ha publicado, ¿no? Las cofradías de Dios tenemos dos, la del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, entre estas dos hay seis expedientes, luego vamos a tener las cofradías del bautismo de Jesús, del corazón de Jesús, de la escuela de Cristo, de la exaltación de la Santa Cruz, Jesús sacramentado, niño Jesús, niño perdido, que son cofradías dedicadas a Jesucristo, ¿no? Luego, continuando con esta serie de cofradías dedicadas a Jesucristo, tenemos nuestro amo, niño del perdón, nuestro amo sacramentado, Santa Cruz, la Veracruz, que fue muy importante, pero fíjense que solamente conservamos catorce expedientes, luego Santo Cristo de Burgos, de la cual sí hay una mayor cantidad de documentación, ciento cuarenta y ocho expedientes, solo dedicadas a Santo Cristo y a Santo Cristo de Burgos ciento once. Luego tenemos las cofradías dedicadas a la Virgen María, que también son muchísimas, pero que en su mayoría tienen pocos expedientes y es por eso que mayormente no han sido investigadas, ¿no? Porque no se encuentra información. Hay muchas de estas cofradías que existen en el archivo arzobispal, esta documentación, pero que no la vamos a encontrar ni en los otros, en ninguno de los otros dos grandes repositorios que existen en la ciudad de Lima que custodian documentos de archivo como son el archivo de la Nación y el archivo de la Beneficencia, ¿no? Entonces, a veces intentas reconstruir buscando, por ejemplo, de la cofradía de la Virgen del Amparo, pero no vas a encontrar. Tal vez solo encuentres un expediente aquí, tal vez otro más en el archivo de la Nación, pero en la Beneficencia no lo vas a encontrar porque solamente en la Beneficencia existen, por ejemplo, quince cofradías, no documentación de quince cofradías. Entonces, vemos que la cofradía de la Virgen del Antiguo es una de las que tiene una cantidad de documentación mayor a las otras. Y la Virgen de la Candelaria también tiene ciento cuatro informaciones y la que supera sin duda alguna es la de la Purísima Concepción que quedaba en San Francisco. Entonces, estas son algunas de las cofradías, la cofradía de Copacabana que queda en la iglesia actual iglesia de Copacabana en el Rima tiene ciento ochenta y nueve expedientes. Luego, las demás, pues como les decía, tienen poquísimas. Loreto que queda en la Compañía de Jesús. Nuestra Señora de la O, por ejemplo, que fue una congregación, no una cofradía, pero aquí está agrupada dentro del grupo de cofradías, tiene aquí tan solo seis expedientes y en otros archivos podemos encontrar muchísima más información, ¿no? Y la Virgen de la Piedad tiene ciento siete expedientes. esta cofradía quedaba en la iglesia de la Merced, ¿no? Luego tenemos la cofradía de la regla, de los remedios, de la soledad, por ejemplo, que es una de las que yo he investigado bastante y es una de las cofradías que también tiene una cantidad considerable de documentos, ochenta y seis, y del rosario que queda, bueno, que aún existe, ¿no? la hermandad del rosario en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Una vocación muy importante, tiene ciento setenta y un expedientes. Luego pasamos a las cofradías de santos, santas y de los santos ángeles, ¿no? De estas cofradías, pues, la que más documentación tiene es San Crispín y San Crispiniano, que era una cofradía gremial, podemos encontrar cincuenta y dos expedientes. También ha sido trabajada por el historiador David Fernández y otros historiadores que trabajan cofradías gremiales, ¿no? Las cofradías gremiales se han trabajado poco todavía, aún se podría hacer muchísimo más con esta información que se maneja en los diferentes archivos. Luego la cofradía de San Eloy tiene sesenta y dos expedientes, San Felipe Neri, que queda en la iglesia de la compañía de Jesús, y luego la cofradía de San Juan. La cofradía de San José que quedaba en la Catedral de Lima también tiene cuarenta y dos expedientes. Y en la catedral se pueden encontrar algunos expedientes, también el archivo del cabildo catedralicio de esta cofradía. Y bueno, así tenemos otras cofradías que tenían solo un expediente, ¿no? Como San Lucas o San Pedro y San Pablo, El Salvador que tenía nueve, San Nicolás Tolentino, sí tenía pues una cantidad de treinta y documentos, y San Miguel Arcángel cuarenta y cuatro. San Miguel Arcángel también es una cofradía que podemos encontrar en otros archivos. Luego tenemos ya cofradías llamas del siglo diecinueve como el siglo veinte como San Vicente Paúl, que son hermandades. En este catálogo se han agrupado cofradías, hermandades desde el siglo dieciséis hasta el siglo veinte, ¿no? Hasta comienzos del siglo veinte, que dejan de llamarse cofradías, la mayor parte de ellas para llamarse hermandades. Las únicas cofradías que subsisten desde el virreinato hasta la actualidad son la de la soledad y la veracruz, la cofradía del rosario subsiste, todavía existe, pero se llama hermandad del rosario. Existe todavía con algunos problemas con la orden dominica, pero todavía existen en la iglesia, tiene su capilla en la iglesia de Santo Domínico. Y la iglesia de la Veracruz tiene su propio templo al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los dominicos y la cofradía de la soledad al costado de la iglesia de San Francisco, para ser más precisos, del ingreso al museo del convento de San Francisco. Entonces, estas son las últimas cofradías de las cuales se han organizado en este grupo, las Benditas Ánimas 185. Curiosamente, es una de las cofradías que poco se ha trabajado, no se ha investigado mucho y en el archivo Alcabildo de la Catedral también existe mucha información de las cofradías de las Benditas Ánimas. Luego tenemos Redección de Cautivos y las otras cofradías. Recordemos que el Arzobispado de Lima, cuando se crea, tenía un territorio bastante amplio, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el archivo, en el caso de cofradías, tenemos documentación no solo de la ciudad de Lima, sino tenemos de los otros distritos, provincias que pertenecían al Arzobispado de Lima, que hoy pertenecen, muchos de ellos a la región Lima, ¿no? Como de la zona de Yauyos o la zona de Huacho, la zona norte de Lima, la zona sur de la región Lima, ¿no? Hay documentos también de Ancash, de cofradías de Huaraz, entonces, todavía tenemos esa documentación que no solamente es del centro de la ciudad de Lima, de la capital de Lima, sino de la región de Lima. En el caso de documentos de otros en la actualidad países que eran parte del reinato del Perú, se tiene documentación pero no para cofradías, ¿no? Sino para otras series como apelaciones, de sacerdotes, ¿no? Aquí, ahí tenemos documentación de Panamá, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, ¿no? Y que son diferentes apelaciones que hacen ante el Tribunal Eclesiástico del Virreinato, de la ciudad de Lima. Entonces, este catálogo está a disposición de todos a través de la página del archivo pero también el padre Campos que es quien lo editó, lo ha colgado aquí vamos a ver cómo ustedes pueden ubicar el catálogo, este es el enlace del arzo de Lima donde ustedes pueden ingresar, ven el catálogo, están todos los catálogos que hasta el momento se han podido colgar, hasta hace dos años que es el tiempo que yo tengo bajo la dirección del archivo, no estaban colgados los catálogos, salvo algunos que se habían publicado de algunas series, ¿no? el resto no, entonces hasta el momento hemos logrado colgar alrededor de 70 catálogos, esperamos el próximo año mejorar, ahora solamente están colgados para ser vistos, pero la idea es colgarlos de una manera más amigable para que la gente pueda verlos y también ir colgando las fotos que estamos tomando de algunas series. Y pues ustedes pueden ver aquí los diferentes catálogos que tenemos, ahí está el catálogo de Cofredías y si quieren solamente ver el catálogo de Cofredías y descargarlo que sí se puede, aquí está, esto es lo que se publicó con el padre Javier Campos y Fernández de Sevilla, historiador Agustino, sacerdote, ¿no? Y en su página están todos los catálogos que le ha elaborado, también ha elaborado un catálogo de la Orden de San Agustín aquí en Lima, ¿no? y ha publicado el catálogo de la serie de impresos de la independencia, ¿no? que tenemos en el archivo, como también sobre el cementerio. Entonces, esos catálogos sí se pueden descargar, ¿no? Como les decía, en el futuro queremos colgarlos de una manera más amigable para que todos puedan tener acceso o descargarlos, estamos trabajando en eso, solamente hemos podido colgar, como les, también les repito, 70 catálogos hasta el momento. Entonces, la serie de cofradías que tienen muchísima información de diferentes lugares de la ciudad de Lima, capital del Virreinato y de lo que hoy sería la región Lima como de otras regiones del país, ha producido muchas publicaciones, ¿no? Una de las primeras publicaciones en las cuales se trabaja con documentación del archivo arzobispal es el libro de las cofrerías en el Perú y la región central de Olinda Celestino y Albert Mérez. Es un libro del año 81, si no me equivoco, ¿no? Que es la base para comprender, entender cómo era esta dinámica de las cofrerías. Si bien es cierto, ambos trabajan en la región central, la sierra, en la región central del Perú, Junín, ¿no? Pero comienzan investigando en la ciudad de Lima y hacen unos cuadros muy interesantes de la documentación y la información es muy importante para poder luego, si te quieres dedicar a trabajar sobre cofradías, entender todo este mundo de las cofradías. Son cofradías rurales, ¿no? Ellos trabajan sobre todo cofradías rurales, ¿no? Pero, como les repito, hacen todo un trabajo de hormigas al recopilar información, a buscar información, al hacer cuadros sobre la documentación que existe en el archivo arzobispal del IME, en el archivo de la beneficencia, en el archivo de la nación, ¿no? Entonces, este es un libro básico para comenzar en el trabajo de las cofradías. Luego, otro de los libros que ha trabajado información del archivo arzobispal es el de las cofradías en Lima, que fue publicado por Teresa de Guavil, bajo el sello del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos el año 86. Estos son los primeros libros que existen en la década de los 80 sobre cofradías. Luego, de estos libros salieron entre los 80 y los 90 varios artículos, entre ellos los de Beatriz Garland, que le da toda una mirada a estas publicaciones y son artículos muy interesantes, muy importantes para también entrar en el mundo de las cofradías. no se publican más libros hasta, espero no equivocarme, pero es de lo que hemos visto ya los que trabajamos cofradías, hasta el libro que publicamos nosotros en el año 2010, que es el libro Corporaciones Religiosas y Evangelización en Iberoamérica. Entre el año 86 y el año 2010, repito, se han publicado varios artículos, Rafael Barón publica artículos sobre cofradías en Guaraz, se han publicado tesis, Walter Vega publica artículos sobre cofradías en base a lo que él investiga aquí en el archivo de la Universidad publica un libro sobre su tesis, perdón, de la Universidad Católica sobre cofradías de afrodescendientes, afroperuanos, luego tenemos la tesis de Judith Mancilla sobre las cofradías de Santo Cristo de Burgos y Aranzazú, si no me equivoco, es su tesis también para la Universidad Católica, Diego Lébano publica su tesis sobre las cofradías en el siglo XVII en base a la documentación de este archivo y al archivo Arzobispan, perdón, del archivo de la Nación sobre las cofradías en la ciudad de Lima en el siglo XVII. El siguiente libro también lo publicamos, bueno, esto lo publicamos con Diego Lébano, es una combinación de artículos no solamente de Lima, sino de Iberoamérica, como dice el título, luego hemos publicado el libro Cofradías en el Perú y otros ámbitos del mundo hispánico que tiene varios artículos sobre Lima con documentación del archivo Arzobispan y también de otros lugares de América y luego pues en 2018 se publica el libro Las cofradías en Lima en el siglo XVIII que es la tesis doctoral que es la tesis doctoral del autor el padre Emilio Arizmendi que trabaja el expediente de cofradías que existe para el caso de Lima en el archivo de Indias. Ayer el doctor Carajal hablaba de los expedientes de cofradías y de las reformas a las cofradías en el siglo XVIII. Bueno, el autor Arizmendi trabaja este expediente para el caso de Lima fue su tesis doctoral tiene transcrito todo el expediente pero bueno ese expediente también está aquí en el archivo no está junto está diseminado tienes que hurgar tienes que ver revisar los diferentes cofradías para que puedas encontrar esa información. En el archivo de Indias tiene junto el expediente que se manda de todas las cofradías que querían que pues sus constituciones lo que se manda son las constituciones puedan ser aprobadas para ellos poder tener la autorización real y seguir funcionando. Aquí hago un punto para poder entender por qué las cofradías aquí no tenían sus constituciones por qué muchas no llegaron a mandarlas por qué tuvieron que volver a transcribirlas o hacerlas ¿no? de nuevo el año 1746 hubo un gran terremoto en la ciudad de Lima y la mayoría de las viviendas de los templos se caen entonces las cofradías en este terremoto es lo que la mayoría de ellas fundamenta pierden 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 su documentación ¿no? y pierden sus constituciones en muchos casos dudo que sea totalmente cierto ¿no? me parece que son pequeñas antimañas que usan ¿no? pero por la información que he revisado pero el gran gran grupo de cofradías sí pierden esta información entonces cuando varias décadas después se pide que envíen esta documentación ellas no la tienen no tienen las constituciones tienen que volver a redactarlas si encontraron por ahí una copia pues las vuelven a transcribir y esto es lo que envían a España para que puedan ser ellas tomadas en cuenta para que puedan darles el permiso de funcionamiento para que estén autorizadas entonces aquí ya vamos viendo cómo se van a ir reduciendo el número de cofradías y ya hacia el siglo XIX también se van a ir uniendo y van a ir formándose las archicofradías como en el caso de el Rosario que se forma la archicofradía del Rosario y ya con la independencia luego de la independencia vamos a ver cómo estas también van a ir disminuyendo ¿no? van a ir desapareciendo en las últimas décadas del siglo XIX se da una ley en la cual muchos de los bienes de muchos no todos los bienes de las cofradías pasan a ser administrados por la beneficencia del INAM entonces aquí ya comienza el declive de las cofradías entonces y la información ya se va a ir perdiendo ¿no? entonces es por eso que al trabajar las cofradías que encuentres en el archivo arzoipal tienes que cruzar la información con los otros archivos para poder armar toda la historia de lo que estés investigando de estas cofradías ¿no? entonces ¿qué información encontramos? ¿qué podemos investigar? ¿qué datos tenemos dentro de esta valiosa documentación? pues obviamente podemos investigar muchísimo sobre religiosidad y si ustedes ven las portadas de los tres últimos libros todas están orientadas hacia ese aspecto y la mayor parte de los artículos y ahí puedo hacer un mea culpa son sobre religiosidad algunos bastante descriptivos ¿no? pero dentro de los temas de religiosidad popular se puede ir más allá de solamente ver las procesiones o la Semana Santa o el Corpus Christi y hacer un trabajo descriptivo hay muchísima información económica ¿no? y esto es lo que podemos encontrar en la documentación ¿no? las relaciones relaciones de poder los vínculos que se establecían entre los miembros de las principales cofradías de las cofradías cerradas como Aranzazú o la cofradía de Santo Cristo de Burgos ¿no? que esto lo ve Judith Mancilla en su tesis de licenciatura eso es muy importante y esto se va a ver en estas cofradías en las más poderosas ¿no? estas cofradías cerradas que no admitía a como sabemos Aranzazú solamente españoles o descendientes de españoles ¿no? Santo Cristo de Burgos también en un momento la cofradía de la soledad en un inicio también luego van a ir abriéndose pero no para que estas personas ocupen un cargo expectante dentro de la cofradía como el cargo de los hermanos veinticuatro sino simplemente para tener un lugar donde enterrarse y contribuir mensualmente o semanalmente con la cofradía entonces también el tema del arte que ha sido poco trabajado desde las cofradías ¿no? se trabaja quienes fueron los escultores quienes fueron los alarifes en la soledad por ejemplo tenemos muchos de los miembros de la cofradía que eran alarifes que construyeron el templo de la soledad ¿no? entonces falta mucho por explorar ese aspecto y eso se tiene que cruzar con los testamentos ¿no? los testamentos nos ayudan muchísimo a conocer la vida de los mayordomos por ejemplo ¿no? conocer a qué se dedicaban qué tan poderosos podían ser qué qué vínculos tenían a quiénes heredaban la mayor parte de los mayordomos que yo he trabajado del siglo de finales del diecisiete del dieciocho le heredan a la cofradía propiedades ¿no? en el caso de la soledad por ejemplo ¿no? en el siglo dieciocho Carfangel que fue un mayordomo durante muchos años le dona un inmueble que él era propietario de la casa él se muda al segundo piso y el primer piso se lo dona para que la cofradía guarde sus andas por ejemplo ¿no? entonces este señor fue mayor durante muchos años ¿no? este tipo de información se puede ir cruzando ¿no? la semana santa que es importantísima en el caso de la soledad de la piedad de la veracruz de santo cristo de burgo que fueron cofradías importantes en esas procesiones de semana santa tenemos en la documentación los recorridos que se hacían pero a través de esos recorridos puedes ir más allá el gasto que realizaban tienes detalladamente los gastos a quienes le pagaban por subir y bajar las imágenes por vestir las imágenes que no solamente en el caso de la virgen de la soleal hacía la camarera mayor ¿no? no se contrataba personas para que ayuden a vestir y desvestir las imágenes las personas que ayudaban a cargar también las andas a sacar las andas a trasladar las andas de donde las guardaban hasta el templo esa información se puede encontrar en la documentación igual en el Corpus Christi que hay poca información es cierto pero la poca información que hay es bastante rica y muy importante y te puede ayudar a conocer un poco más del Corpus Christi en Lima que ha sido muy poco trabajado ¿no? este se ha trabajado muchísimo más obviamente el Cusco que hay más información que tiene unas pinturas hermosísimas sobre el Corpus Christi pero aquí también tenemos información en los archivos y las cartas de hermandad que les voy a mostrar algunas que son muy importantes para entender el a ver la carta de hermandad era tu certificado tu constancia de que tú eres miembro de esa pofradía de que tú pagabas por ser parte de esa cofradía por tener donde enterrarte entonces son fundamentales lamentablemente las cartas de hermandad nosotros las hemos encontrado que están pues dentro de los expedientes están dobladas de hecho deben estar dentro de los expedientes y ahí vienen los cuestionamientos a cómo custodiar este documento porque están dentro de los expedientes cocidos no de un cocido original sino de un cocido moderno y están dobladas entonces las cartas se han deteriorado entonces estamos evaluando con el equipo de conservación del archivo cómo vamos a proceder con este tipo de documentos que también ha sido trabajado por cierto la historiadora Emily Floyd ha trabajado mucho los grabados que hay en las cartas de hermandad es importante los grabados que existen son diferentes y son de diferentes artistas grabadores que han hecho estas imágenes entonces eso también ha sido sujeto a investigaciones como les decía de la doctora Emily Floyd ella ha trabajado parte de estas cartas de hermandad los grabados que hay ha publicado ya artículos y están dentro de su tesis doctoral luego tenemos las obras pías que eran fundamentales para el funcionamiento de las cofradías lo que les heredaban a través de las obras pías las capellanías de misas los inmuebles por los cuales ellos heredaban y que alquilaban y esos ingresos eran los que los ayudaban para poder costear las procesiones que eran bastante caras sobre todo en la semana santa la acera era carísima entonces por ejemplo esa es una información muy rica que se puede encontrar en la documentación de las cofradías problemas por la acera que tampoco se ha trabajado ya les dije los grabados las capillas los altares no se ha trabajado sí mucho sobre los escultores y sobre diferentes imágenes pero no se ha hecho un gran trabajo sobre más allá de eso de manera separada no trabajándolo como parte de toda la cofradía y todo el tema artístico que hay dentro de ella eso todavía no se ha hecho los inmuebles como les mencionaba eran propietarios de muchísimos inmuebles las cofradías que los han ido perdiendo a lo largo de los siglos y sobre todo cuando pasan a ser administrados por la beneficencia es decir que gran parte de los inmuebles que administra la beneficencia en la actualidad eran de las cofradías ahora algunas han querido que se les devuelva pero eso ya es un tema legal bastante engorroso complicado ¿no? porque se suponía que la beneficencia administraba los bienes de las cofradías y les daba mensualmente una cantidad de dinero por los alquileres se cumplió hasta cierto momento luego la beneficencia desconoce esto y solamente administra estos inmuebles hasta la actualidad los que todavía existen que son muchísimos por cierto bueno aquí tenemos algunas de las cartas de hermandad que nosotros custodiamos aquí tenemos dos cartas de hermandad de la misma cofradía de nuestra señora de la misericordia pero fíjense que son diferentes diferentes el texto inicial en una está en una posición y en la otra es diferente el grabado también es similar y estas son del siglo dieciocho una es de mil setecientos catorce la otra es de mil setecientos treinta y cinco ¿no? tenemos muchísimas copias de estas cartas de hermandad la mayor parte de ellas tienen el nombre del propietario y están insertas en reclamos ¿reclamos por qué? porque los mayordomos bolseros no cumplían con pagar a los deudos del difunto a darles la cantidad de dinero que se comprometían a través del registro del ingreso de un hermano tú al ingresar a una cofradía pagabas semanalmente o mensualmente una cantidad de dinero por tener donde enterrar y además porque te pongan la mortaja y porque le den una cantidad de dinero a tus familiares a tus deudos entonces ha habido muchísimos reclamos sobre este tipo porque los mayordomos bolseros los cobradores en otras palabras se quedaban con este dinero ¿no? yo escribí un artículo sobre este tema y curiosamente quienes tienen mayores problemas son las mujeres ¿no? porque muchas mujeres pues caían enfermas muchas veces y los mayordomos alegaban que mentían al ingrimirse en las cofradías porque no decían realmente que estaban enfermas o que ya habían estado internadas varias veces en un hospital entonces ellos alegaban esto pero en los casos que yo he estudiado la mayor parte de ellos el juzgado de cofradías le da la razón al deudo y no al cofradía al cobrador de la cofradía estas son otras dos cartas de hermandad de Nuestra Señora de la Merced la que vemos que está la Virgen cargando a Cristo no se ve muy bien pero el grabado es muy bonito y está atravesada por los cuchillos ¿no? o las espadas perdón y la otra cofradía la otra carta de hermandad que tiene a Cristo cargando la cruz es la del cofradía de Jesús Nazareno ¿no? Jesús Nazareno y de Santa Catalina en un inicio solamente Jesús Nazareno pero luego se va a unir a Santa Catalina no a la cofradía de Santa Catalina entonces estas cofradías nos dan mucha información de las obligaciones de los cofrades y de las obligaciones de la cofradía ¿no? las fechas en las cuales fueron publicadas en muchos casos está el nombre del grabador ¿no? del artista que hizo el grabado y bueno estas en este caso estas no tienen nombre no eran propiedades tan insertas simplemente en los expedientes otras fuentes que te pueden ayudar a investigar sobre cofradías en el archivo arzobispal la serie de visitas cabildo eclesiástico monasterios conventos estadísticas son algunas de las series en las cuales tú puedes cruzar la información o encontrar mención a cofradías ir cruzando la información ¿no? estas series también tienen catálogos que están colgados la serie de visitas las fueron publicadas hace varias décadas por el señor Melesio Tineo que fue archivero de aquí del archivo y que pues él hizo estos catálogos catálogos de visitas otros archivos con los cuales podemos contar los que trabajamos cofradías y que podemos de nuevo cruzar información complementar información el archivo de la nación ¿no? tenemos la real audiencia el juzgado de cofradías es como le llaman ellos a la serie y ya está colgada esta información uno puede acceder tienes alrededor de 500 páginas que puedes revisar cofradías puedes ir filtrando por los siglos no se puede descargar pero sí los puedes copiar y pegar entonces es una muy buena base de datos y bueno en el caso de la beneficencia la información el catálogo que hicimos está colgado en la página de la British Library porque fue quien financió a través del programa Archivos en Riesgo para la organización de los dos proyectos el primer proyecto fue un proyecto de identificación de la información entonces aquí identificamos información de los siglos dieciséis hasta el siglo diecinueve era la idea era hasta mil ochocientos veinticuatro pero nos excedimos por la información que encontramos y que no la queríamos separar en este proyecto se hizo una pequeña muestra pero lo que ayuda a entender toda esta documentación es el catálogo que hicimos que está colgado ustedes lo pueden descargar ahí está el enlace en la segunda etapa del proyecto que fue hace unos años ese ya se digitalizó lamentablemente no se terminó de digitalizar toda la documentación para digitalizar toda la documentación de la parte colonial como le llaman del archivo de la beneficencia se necesitarían muchísimos años ¿no? muchísimos muchos años este proyecto creo que culminó en tres años pero bueno ahí tienen información de cofradías pueden revisar las fotos de la cofradía de Aranza de la cofradía de la Candelaria Copacabana de Nuestra Señora de la O de la Soledad del Rosario que hay muchísima información también información sobre hospitales a los que les interesa hospitales y esta información si bien no se puede descargar la puedes revisar en línea y la puedes imprimir entonces eso ya es bastante creo yo una ayuda muy buena y pues en este último proyecto que estamos el proyecto es dirigido por la doctora Gabriela Ramos este proyecto de los monasterios que concluyó este año con la publicación de las fotos por parte de la Biblioteca Británica si bien es cierto es un proyecto dedicado a los monasterios pero dentro de los monasterios también puedes encontrar la documentación sobre cofradías poquita pero la puedes encontrar y eso puede ayudar muchísimo hay algunas cartas de hermandad en el caso digitalizamos dos monasterios de Clarisas Capuchinas de Jesús María y José y el de Rosa de Santa María ambos monasterios son del siglo XVIII por cierto entonces vas a encontrar información del siglo XVIII al XIX hasta fines del XIX y ahí puedes encontrar alguna información sobre todo en el de Clarisas Capuchinas de Cofredíes ¿no? entonces toda esta información puede ayudarnos a complementar con la que tenemos en el archivo Arso Vispal que el catálogo que existe está elaborado si bien es cierto no está bajo los parámetros de la norma ISAT-G la idea es en el futuro ir acomodándolo hacia usar la normativa que se debe usar para la descripción para la catalogación de archivos ¿no? entonces estamos en ese proceso a veces quisiéramos por mi parte me encantaría digitalizar la serie de cofradías pero es muchísima la documentación que hay y por ahora es algo que no se podrá hacer esperemos hacerlo en el futuro pero sí también tenemos muchos problemas porque la documentación está en mal estado de conservación está deteriorada entonces hay documentos que no se van a poder seguir sirviendo a los investigadores por el estado en el que están y porque tenemos que bueno usarlos de la mejor manera bueno eso ha sido todo si tuvieran alguna pregunta muchas gracias muchísimas gracias Kelly por darnos a conocer la experiencia del archivo arzobispal de Lima sus valiosísimos fondos verdad todo ello para nosotros es sumamente interesante para tener un punto de referencia y de incluso comprender y valorar mejor nuestros propios fondos documentales compartimos experiencias verdad también como archivo eclesiástico más pequeño nuestro el de ustedes más más grande más voluminoso pero al final compartimos también experiencias eso que comentó usted que están llegando al límite en cuanto a capacidad de sus depósitos documentales bueno nosotros también estamos en esta situación fondos documentos con problemas de conservación verdad que es difícil facilitar a veces al interesado aunque se intenta pero pero si es complejo así es así que bueno compartimos dificultades porque bueno en manera general todos los archivos pero se intentan ¿no? atender a los investigadores de la mejor manera pero también muchas veces los investigadores tienen que comprender que si el documento está en mal estado y no hay los suficientes recursos por el momento para digitalizarlo ¿no? porque es una ayuda a la digitalización no es la salvación yo bueno nosotros aquí apostamos por la conservación preventiva pero estamos digitalizando una serie que es muy importante que es muy solicitada pero que está en muy mal estado por ejemplo que es la serie de hechicerías ¿no? entonces esa serie el próximo año ya va a estar de manera digital solamente ¿no? entonces sí pues tenemos muchos problemas similares y es importante que los investigadores comprendan que a veces no se puede servir los documentos ¿no? por más que quisiéramos ¿no? es complicado sí así es bueno tenemos alguna consulta Daniel del público tenemos varios comentarios no necesariamente consultas bueno vamos a iniciar con Álvaro Orozco Carvallo nos dice fueron el anticipo de muchos progresos para la promoción humana integral el principio de subsidiariedad mecanismo de participación popular emprenderismo solidarismo asociaciones de desarrollo herencia del gremialismo y del desarrollo socioeconómico de las mayorías ejemplo de doctrina social católica y sus frutos como la legislación laboral etcétera con supermayor eficacia en cuanto a inspiradas en la moral natural y fe católica y colaboren con la iglesia católica inspirándose en las conferencias ahora bien tenemos un comentario por parte de Enrique Sur Cea excelente ponencia Kelly tenemos otro comentario por parte de Karen Mejía la cual nos dice felicidades por el trabajo de conservación y por el acceso que brindan a los investigadores ahora bien tenemos una pregunta bueno son varias preguntas por parte de Antonio Mica Mamani dice ¿en qué se diferencia una confradía de una hermandad? ¿es sólo un cambio de nombre o qué involucra? mencionó la soledad y la Veracruz y si no me equivoco del Rosario bueno el día lunes en la presentación que hubo se explicó muy bien todos estos conceptos las cofradías las hermandades no hay mucha diferencia en el concepto ¿no? si vamos a tener que básicamente durante el virreinato la constitución de estas hermandades de estos grupos de hermanos porque son hermanos pues de ahí lo de hermandades se van a denominar cofradías que son que es una terminología que viene desde los primeros grupos agrupaciones en Roma de los gremios que habían entonces no hay una diferencia sustancial entre una cofradía y una hermandad ¿no? decía que en Lima solamente existen desde el virreinato las únicas cofradías que existen son la de la soledad y la Veracruz y bueno la del Rosario que la del Rosario pasa a llamarse archicofradía que es un conjunto de bueno cofradías que se van a unir en este caso la cofradía del Rosario era la cofradía del Rosario de Indios la cofradía del Rosario de Negros y la cofradía de Español entonces luego de la independencia varios años después de la independencia ellas se van a unir y solamente va a ser una archicofradía no sé si en el momento se siguen llamando archicofradía eso no lo no lo podría no podría decirlo sé que existen porque hace muchos años me buscaron para para que los ayude con a encontrar una información que ellos necesitaban eran sus constituciones para ser más exactos ¿no? que no las que ellos buscaban las constituciones más antiguas y en la beneficencia solamente existía la del siglo XIX entonces no hay mayor diferencia entre una cofradía una hermandad salvo que lo estipulen sus constituciones algo que no mencioné por no sé pues siempre he hablado de las constituciones las constituciones son fundamentales en las cofradías no solo mencioné el tema de que se envían las constituciones en el siglo XVIII a España para que sean por decirlo convalidadas y que se les dé la autorización real pero las constituadas las hermandades cofradías congregaciones marianas tenían constituciones ¿no? si hay que hacer una diferencia entre la O que es la ilustre congregación de la O y el resto de hermandades o cofradías la ilustre congregación de la O no era una cofradía era una agrupación de personas que se unían para pedir que se les otorguen misas ¿no? entonces no era una cofradía como tal no tenían un lugar para enterrar a los hermanos no hacían obras de caridad como hacían las otras no en la ilustre congregación de la O que tenía como miembros hay un libro publicado por el historiador González perdón me olvidé su nombre es creo que su tesis de licenciatura que está trabajando sobre la O él trabaja en la iglesia de San Pedro trabaja en la historia de la congregación de la O entonces la congregación de la O en ella sí hay que hacer una diferencia ¿no? la fundan la compañía de Jesús la fundan los jesuitas y lo que hay son hermanos que se asocian que van a escuchar misa pero que dan una cuota de 30 pesos si no me equivoco para que recen por ellos y era tan importante esta congregación que tenía hermanos personas que solicitaban misas de todas partes del virreinato del Perú y luego de los territorios que en el siglo XVIII antes de la expulsión de los jesuitas ya no eran del virreinato también seguían mandando sus cartas están los libros copiadores de cartas para que recen por ellos entonces la O solamente rezaban por el alma de los difuntos a diferencia de las otras cofradías y en la O si hay que hacer una diferencia que era una ilustre congregación de seglares hasta los virreyes eran miembros de la O al igual que alguno fue miembro de la cofradía de la soledad pero en el caso de la O si hay que hacer una diferencia lamentablemente en todos los catálogos se le considera dentro de cofradías porque fue pues una congregación entonces fue la única de su tipo ¿no? y también fue muy poderosa tuvieron muchos bienes muchas propiedades que con la expulsión de los jesuitas pasan a ser administrados por la por San Felipe Nelly si no me equivoco bueno perfecto muchas gracias Kelly tenemos vamos a ver otro comentario por parte de Enrique dice Lima es una ciudad monasterio la única en el nuevo mundo con cinco santos católicos además hace otra consulta dice alguna referencia de la archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Lima y del Convento de Santo Domingo gracias pues hay información en el archivo del cabildo de la Catedral que lamentablemente ahora no está abierto porque está en reorganización también bueno en Santo Domingo hay un archivo pueden ir a buscar información atienden si atienden en el archivo de Santo Domingo tienen también están catalogándolo está el señor Melecio tiene a cargo de ese archivo aquí hay alguna información pero se ha trabajado muy poco ¿no? son de las cofrerías porque no hay mucha información precisamente ¿no? entonces se han trabajado muy poco como mostré como pueden revisar en los catálogos hay muchísima información de cofradías lamentablemente de muchas solo hay un expediente dos expedientes y no puedes ampliar el abanico de investigación de preguntas pero para eso tienes que investigar en los otros archivos para que puedas completar esa información si es que se llega a encontrar por ejemplo como les decía en la beneficencia solamente existe información de 15 cofradías nada más pero es hay bastante información de cada una de esas cofradías salvo de San José y otra más que no recuerdo que hay tres expedientes nada más pero del resto de cofradías tienes mínimo cuatro legajos entonces tienen muchísima información y sí es información económica pero la información económica hay que saber leerla a veces como que se siente que porque ven números la gente se aleja de los documentos igual pasa con los hospitales una vez fueron unos estudiantes y vieron la cantidad de documentos que había en el hospital Santa Ana si no me equivoco y nunca regresaron porque pues como que se asustaron de ver tantos documentos ¿no? entonces hay información pero hay que darle una mirada hay que leer entre líneas y no retomar lo mismo lo mismo descriptivo no hay que ir más allá de eso y se puede hacer con la información que se encuentra ¿no? y ahora tenemos la posibilidad de que muchos archivos han colgado su documentación se puede hacer muchos trabajos comparativos si revisan el catálogo del archivo del archivo arquidocesano entonces van a poder ver que hay un montón de información de cofrerías yo lo estuve revisando y es muy interesante entonces igual en Guatemala tienes un montón de información puedes solicitar las imágenes entonces en nuestro país creo que faltan más trabajos de cofradía sí sin duda pero salir del solo el tema religioso no ir más allá y ver todos los otros variantes que podemos encontrar dentro de la documentación de cofradía bueno gracias perfecto gracias Kelly tenemos otro comentario por parte de Ninfa Chávez muy claro interesante gracias 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 de momento esas son las consultas que tenemos en la red social de Facebook gracias Daniel pues si no tenemos más comentarios de momento creo que podemos terminar aquí la conferencia de Kelly Montoya agradecemos nuevamente a Kelly por haber compartido con todos nosotros sus conocimientos su experiencia la experiencia del archivo arzobispal de Lima que quizás si más adelante llega alguna otra consulta pues se la podemos remitir a ella también y les invitamos a la conferencia de mañana será la cuarta conferencia de este ciclo tendrá lugar a las dos de la tarde a cargo de Verónica Jerez Brenes dos de la tarde en Costa Rica a cargo de Verónica Jerez Brenes que es profesora de la Universidad de Costa Rica quien expondrá sobre la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás que pasen una feliz tarde hasta mañana este jueves 16 de noviembre a las dos de la tarde no se pierda nuestra conferencia la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás a cargo de Verónica Jerez Brenes síganos en Facebook como Abadse de Archivo Histórico Arquizano comprometido con un mejor servicio cada día a las dos de la tarde